Tenemos que estas fracturas pueden tener compromiso tanto diafisiario como metafisiario, como de las superficies articulares como tal, y el concepto de fractura, que no se nos debe olvidar, que es una lesión de tejido blando que compromete un hueso. Estas lesiones suelen estar asociadas a un daño extenso del tejido blando. Y ya, hablando como tal, relacionado al mecanismo del trauma, suelen estar asociadas a impacto directo, alta energía y en el ambiente de un paciente en politrauma. Entonces, hablamos de que la mayoría de estos pacientes tienen un ISS mayor a 16, donde una de las situaciones probablemente es la vida del paciente. Y su incidencia viene en aumento, está relacionada con accidentes de tránsito, específicamente, pues, en calidad de conductores de motocicleta. Y se asocia más a hombres en la tercera década de la vida y digo que su incidencia viene en aumento, pues, porque estos accidentes han aumentado últimamente. La mortalidad asociada, pues, hay diferentes literaturas, la describen desde un 8.6 hasta un 10% de mortalidad asociada. Y con respecto a las lesiones asociadas, tenemos múltiples, pero predomina hasta en un 68% de los casos de la rodilla flotante, un trauma cranioencefálico, como también una lesión de tórax asociada. Las lesiones vasculares se han descrito hasta casi en un 30%, en un 29%, según algunos reportes, donde la de la arteria poplita se ha descrito hasta en un 9%. Y, súper importante, que suelen estar asociadas hasta en un 80% de los casos a fracturas abiertas. Entonces, pues, tener en cuenta lo que mencionamos anteriormente de la clasificación de Uctilio y Anderson, el antibiótico y la profilaxis antitetánica que se le tiene que dar al paciente. Aquí, como un fact, es como los pacientes que tienen la rodilla flotante y el trauma cranioencefálico asociado suelen hacer mayores complicaciones pulmonares. Entonces, se ha descrito que una estabilización temprana de la extremidad suele reducir estas complicaciones en los pacientes. Y, a ver, ya entrando un poco más en la clasificación, fue descrita por primera vez por Fraser en 1978. Entonces, él las divide en 1 y 2, ¿verdad? Donde la 1 es la típica rodilla flotante, donde hay una fractura dioficiaria tanto del fémur como de la tibia, y ya las 2 hay cierto compromiso articular, intraarticular. Entonces, en la 2A tenemos el compromiso intraarticular de la tibia proximal, en la 2B del fémur y en la 2C va a ser de las 2. Entonces, Brandon inventó una mnemotecnia. Entonces, donde para definir como A, B y C y acordarte, A lo relaciona con el after, entonces va después, y por eso es la de la tibia proximal. B es before, entonces antes sería la del fémur, y C sería cojoint o ambas articulaciones. Entonces, si les sirve esa clasificación. Bueno, entonces, primero pues, bueno, gracias por darme el crédito por la mnemotecnia. Bueno, creo que es importante para tener en cuenta, para el manejo de la rodilla flotante, y para el manejo de, pues, la patología de trauma múltiple, especialmente, porque como estos todos son traumas de alta energía, tenemos que ubicarnos en la historia de cómo se han venido tratando anteriormente. Entonces, ha sido un debate esto desde hace medio siglo, literal, desde los años 1960, en vez de si se hacen o no se estabilizan tempranamente estas articulaciones, estas fracturas en el quirófano con fijación definitiva. ¿Qué fue lo que se indagó y lo que se documentó? Antes de los años 1970, es decir, en los 60, todo se trataba inmediatamente. Fractura que entraba, fractura que se estabilizaba. Entonces, se les hacía atracción, estos, entonces, no, espérate. Esto que aparece es después del año 1967. Entonces, en los años 1960 dijeron, no, 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 vamos a tratar todo. Se dieron cuenta que esto da una mortalidad altísima, y entonces cambiaron en los años tardíos 60 e inicios de los 70, cambiaron por algo que es lo que menciona el mapa, que dice, vamos a resucitar o reanimar a estos pacientes, le hacemos tracción, los mantenemos en la UCI por aproximadamente, puede ser dos semanas, hacemos el tratamiento de las fracturas, y a estos pacientes les bajaba la mortalidad, pero esto iba a expensas de qué otras cosas. Iba a expensas de no, que ahora sufren como estos pacientes quedaban en la cama de la UCI más de dos semanas sin estabilización, no poder apoyar nada. Entonces, neumonía, úlceras de presión, estancias largas, delirio, infecciones asociadas al cuidado de salud, trombosis venosa profunda, entre otras cosas. En el año 1967, Kunscher, no sé pronunciar su nombre bien, pero bueno, menciona unas tres reglas para el enclavijamiento endomedular, ¿cuáles son? Pues primero, que no realice enclavijamiento endomedular si el paciente tiene síntomas de una embolia grasa, ¿por qué? Porque pues eso lo va a empeorar. Dos, sea cuidadoso con los pacientes que tienen múltiples traumas o que tengan mucho daño o un daño severo a los tejidos blandos. Recuerden, para tejidos blandos pueden utilizar la clasificación de CHURN, especialmente que hay una clasificación específicamente para abiertas que va de la 1 a la 4. Perdón, sí, de la 1 a la 4. Y tres, que para hacer enclavijamiento de estos pacientes no lo haga de manera inmediata, sino que espera unos días. Entonces, esa fue como que la moda pre-70s. Luego vino la moda post-70s, porque ellos se dieron cuenta como que listo, si esperamos mucho, pues estos pacientes van a terminar con otras complicaciones. Y además que finalmente cuando los vamos a fijar, después de dos semanas, pues van a tener pobres desenlaces funcionales, porque efectivamente ya han habido cambios, ya hay algo de remodelación, estos pacientes no tienen buenos desenlaces funcionales. Y tampoco, como tal, no tienen buenos desenlaces patológicos debido a las otras cosas que les había comentado. Entonces viene la era post-70s, que entonces dice, no, un estudio realizado por Bohn en los 80s, documentó 178 pacientes con fractura de fémur, de los cuales como 83, creo que eran, fueron asociadas a múltiples fracturas. Y entonces en estos pacientes los aleatorizó él a, va a recibir tracción, esperar dos semanas y le hacemos la fijación definitiva o vamos a hacerle una fijación temprana. ¿Qué fue lo que documentó? Que aquellos que los aleatorizó a tracción y luego una fijación tardía presentaban más síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces los que eran early, los de fijación temprana, que es lo de ETC, early total care, ellos presentaban menos complicaciones pulmonares y por ende hubo una gran acogida por ese movimiento y se pasó de un promedio de fijación de nueve días a dos días. Entonces una fijación definitiva de 48 horas. ¿Qué fue lo que trajo esto? Como todo, algo malo trae. Que ahora los cirujanos, los ortopedistas estaban haciendo todos, todas las fijaciones las estaban haciendo dentro de las primeras 48 horas o 24 horas. Entonces ya no eran solamente los huesos largos, ya no eran las extremidades inferiores, sino que ahora era extremidad inferior, extremidad superior, eran las articulaciones pequeñas. Entonces se trataba todo y esto generaba algo que vamos a conocer como el segundo golpe o el fenómeno second hit que van a leer en la literatura, que es la primera agresión viene siendo el trauma y la segunda agresión viene siendo la manipulación de los tejidos y el abordar estos tejidos, hacer procedimientos de larga duración, pérdidas sanguinolentas. Y estos pacientes luego por su inmunología y por su fisiología van a generar unos estados muy inflamatorios posterior a los procedimientos y es como si volvieron a sufrir de su trauma y presentaban pobres desenlaces. Entonces es aquí donde tenemos que verdaderamente poner en una balanza el efecto benéfico de hacer una fijación temprana versus qué tanto daño le voy a hacer al paciente sometiéndolo a la manipulación quirúrgica. Y es cuando llegamos ya finalmente al siglo XXI, al año 2000, cuando presentan el concepto de Damage Control Orthopedics. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Pues primero que hay que salvar la vida del paciente. Primero prima la vida, luego la extremidad. Además, hablan mucho de la frase que bien sabemos que es primum non nocere o nocere, que es no hagamos daño. Entonces, ¿a qué se va a hacer? Tenemos pacientes entonces con un trauma severo, trauma múltiple o trauma, por ejemplo, a nivel de tórax, que como tiene un riesgo de sufrir de un síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues a este paciente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una fijación externa temporal porque eso me va a disminuir el riesgo de embolia grasa porque al estabilizarlo, pues digamos, perdón, a fijarlo y a intentar mantener alineada la fractura, vamos a poder reducir el riesgo de embolia grasa y luego cuando el paciente ya después de estar en UCI o después de una reanimación y después de que el paciente esté estable, ahí sí vamos a poder abortarlo completamente y ofrecerle los mejores procedimientos al paciente con buenos desenlaces. Bueno. Siguiente, Lore. Igual ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, ya nos estamos quedando sin tiempo. No, pero ya aquí viene lo... Ahí complementaron los años de historia que yo no les di ayer. Sí, lo último, lo más nuevo. Sí, si quieres trata de agilizar un poquito a la parte importante y pues no que eso no sea importante, pero pues algo más, a lo que tiene un poquito más adelante y bueno, no es tanto. Entonces, a resumidas cuentas, combinando lo que viene siendo politrauma con rodilla flotante, porque lo que primordialmente vamos a ver, como lo había mencionado Lorena, es que esto se asocia con traumas de alta energía, de politrauma, fracturas abiertas, ni se diga, 50-80%, pues tenemos que primero ver el paciente en qué condición está. Sí, acá este mapa me gusta mucho, sin embargo, solo nos clasifica el paciente en una condición estable y una condición inestable, pero sabemos que la clasificación como tal de los pacientes es estable, borderline, inestable e in extremis, que es lo que pueden ver en el chat o una de las últimas encuestas que envían. Estos pacientes, sabemos que, por ejemplo, el paciente que está estable, de una vez podemos entrar a una fijación definitiva, que el paciente esté estable significa que esté hemodinámicamente estable, que no tenga cambios, los paraclínicos todos normales, listo. Lo vamos a mandar para fijación definitiva. Depende. Tiene fractura abierta o tiene afectación de los tejidos blandos severos, tiene una lesión vascular, entonces ahí ya tenemos que irnos por el lado de la fijación externa, porque prima la fractura abierta, la irrigación, el desbriamiento, la fijación externa, o si tiene una lesión vascular, prima la terapia, el manejo de la lesión vascular. Ahora, por el otro lado, tenemos el paciente inestable. El paciente inestable no le podemos ofrecer terapia definitiva de una vez, entonces tenemos que de una vez entrar a una fijación externa. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, entonces, lo que dice la literatura es que debemos iniciar con fémur siempre, porque fémur tiene mayor asociación con desenlaces o complicaciones pulmonares. Sin embargo, las excepciones son que tengamos una fractura abierta de tibia, como por ejemplo en nuestro paciente. Debemos entonces primero estabilizar, irrigar, desbriar la fractura de tibia, como en nuestro paciente, y luego sí podemos irnos hacia el fémur. ¿Qué es lo otro? Que si tenemos entonces una clase, todo depende de la clase. A pesar que Fraser no escribió la clase con el fin de poder ofrecer o brindar un manejo definitivo, se ha extrapolado, de acuerdo a la clasificación, los diferentes manejos. Entonces, si es una tipo 1, que quiere decir que de aficiar a fémur, de aficiar a tibia, tenemos dos opciones. Podemos ir con un abordaje para patelar, que sería una incisión única, donde podemos hacer un enclavijamiento endomedular retrogrado de fémur y un enclavijamiento endomedular anterogrado de tibia. Y con una incisión, pues estaríamos estabilizando las fracturas y dando un tratamiento definitivo a nuestros pacientes, pues los pacientes que estén estables. Pero esa tiene una desventaja, y es que si tenemos una sospecha de que el paciente pueda tener una lesión ligamentosa específicamente a nivel del ligamento cruzado anterior, pues el hacer un enclavijamiento endomedular retrogrado de fémur nos dificulta el abordaje posterior que se le puede hacer al ligamento. Entonces, en esos casos que se sospeche la laxitud ligamentosa o que si pensamos que pueda tener esa lesión, pues nos vamos mejor por anterogrado, anterogrado. La otra opción, ¿cuál es? Entonces, cuando hay una fractura articular, tenemos que empezar por la articular. Entonces, cuando hay una tipo A, empezamos con la tibia. Cuando hay una tipo B, empezamos con el fémur. Y cuando hay una tipo C, empezamos con el fémur y luego vamos a la tibia. A menos que una de ellas sea abierta, pues la abierta se inicia primero. Entonces, cuando estamos frente a las articulares, pues vamos a usar una combinación del clavo endomedular con, pues, placas, ya sean placas dinámicas bloqueadas o placas por compresión. Todo depende, pues, digamos, del arsenal que se maneje y de la habilidad del cirujano. Entonces, eso es como que el resumen de qué se debe ofrecer en el paciente. En nuestro caso, en el caso que les presentamos, pues sabemos que tiene una afectación intraarticular de fémur, pero tiene una tibia abierta. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Empezamos con la abierta, irrigación, desbriamiento de la tibia, fijación externa de ambos, la fractura de tibia como la fractura de fémur. Y luego, posteriormente, pues vamos a manejar primero la articular, o sea, es decir, fémur, que creo que tenemos las imágenes postoperatorias. Eso, básicamente ya lo dije. Ese es el mes. Este fue el tutor externo que le pusieron. Importante que también si les llega este paciente en un rural, pues pueden inmovilizar contracción cutánea al principio porque pues llevarlo al tutor externo a salas de cirugía no va a ser inmediato. Entonces, eso suele aliviar mucho las complicaciones de los pacientes. Acá, pues, estas las pusimos porque se veía mucho mejor la fractura intraarticular que hay en el fémur. De acuerdo. Y finalmente, entonces, como pueden ver, se inició. Entonces, miren que todavía una fijación externa de tibia debido a que seguramente manejaba una gran lesión de tejidos blandos y toca esperar a que eso disminuya para poder entrar y, pues, fijarlo. y se empezó haciendo, y se empezó este fue un enclavejamiento endomedular anterior grado y se le pusieron pues tornillos para la fractura de hofa y eso es lo que nos permite a nosotros es luego poder manipular mejor la tibia sabiendo que la articulación ya se salvo o sea, o por lo menos hay una reducción anatómica de la articulación que es lo que más se busca. Y acá tenemos más imágenes del enclavejamiento endomedular y posteriormente Y ahí ya a mano derecha pueden ver ya el clavo endomedular tibia anterior grado Y tener en cuenta las complicaciones que Brandon ya nos menciona todas pero básicamente Sí, pero, ah, bueno, quería tocar algo que había mencionado Nicolás que por afán no creo que logré tocar pero es importante el MES como él había mencionado si tenemos pacientes por ejemplo in extremis que la fractura sea la razón por la cual nuestro paciente por ejemplo esté en una condición amenazadora de la vida pues en esos pacientes se indica la amputación o también se puede utilizar MES pues lo que leí fue MES es como el mejor de todos de todas las escalas para ver si debemos reconstruir y salvar la extremidad versus aputarla de todas las diferentes es como que la la más utilizada o la mejor para utilizar ya saben que si es más de 6 o si es menor o igual a 6 pues ahí sí se salva y pues tener en cuenta que las complicaciones pueden ser tanto sistémicas como localizadas y se han descrito mucho como inestabilidad de la rodilla por los ligamentos entonces como ya estamos cortos de tiempo no sé si ya nos pasamos ya nos pasamos entonces necesitan alguna pregunta alguna duda algo que no haya quedado claro o algo que quieran aportar también bueno Nicolás cuéntanos realmente más que una portera realmente darles las gracias me parece que hicieron un muy buen trabajo me gustó mucho como como enfocaron el caso clínico y como fueron dirigiendo la charla los felicito gracias Nicolás sí yo creo que estuvo muy chévere digamos que de pronto nos extendimos con el trauma por culpa de todos pero bueno es que es un tema que da de qué hablar y bueno no me parece que la reacción estuvo chévere el doctor Pérez tiene levantado la mano entonces a ver doctor corríjanos perdón es que se me se me traba y se me destraba el sonido a mí me pareció muy chévere muy muy chévere me parece muy práctica la forma creo que así es como se deben abordar los casos clínicos hablando preguntando que se genere un conversatorio que nos lleve a la construcción del conocimiento claramente es que el trauma es apasionante entonces cuando uno se pone a hablar del trauma pues simplemente se deja llevar entonces salen y salen cosas y cada vez salen más situaciones es muy importante lo que estaban ahorita recalcando que no se les puede pasar y es uno las imágenes las imágenes son súper importantes a la hora de interpretar las cosas entonces ver bien las imágenes no confiarse en lo que es altamente evidente ¿cierto? porque si uno dice ay no pues la fractura de tibia cuando de tibia aproximada tiene una radiografía a la rodilla no pues sí pues es que el celador de este hospital donde uno estable dice oiga llegó una radiografía de un paciente con una fractura de tibia y si uno sabe que se golpeó pues la busque y dice ah claro ahí se ve pero la fractura de hofa no se les puede pasar se puede en esta era un poquito evidente pero hay algunas otras que luego tampoco no son tan evidentes tener en cuenta que para que se produzca esa fractura de hofa para que se produzca una fractura con minuta del tercio medio del femur y para que además se produzca una fractura con minuta del extremo proximal de la tibia la energía involucrada es bastante importante porque ese paciente pues tuvo impactos de energía en diferentes momentos en diferentes estructuras y eso es lo que yo debo tratar de proyectar a la hora de hacer mi valoración porque es cierto que María Andrea dijo un poco jocoso lo del tema de los laboratorios que presentaba Lorena y demás pero pues es que finalmente somos médicos tenemos que tener claro cómo vamos a enfrentar a ese paciente y qué le voy yo a solicitar a ese paciente y qué me aporta lo que yo solicito por eso es que a uno le da muchas veces más ingenio cuando en urgencias piden X solicitud y entonces se solicita qué sé yo ecografía de algo o se solicita reografía de algo o lo hacen por ortopedia hombre o sea haz el diagnóstico del paciente estabiliza al paciente acércate al paciente y moviliza al paciente y luego pues a ver que esas agresiones pues tienen todas las complicaciones que describían y se dice Kuncher bueno Brandon Kuncher hay que poner un tanto estilo Kuncher bueno muchísimas gracias me gustó mucho les voy a dejar por acá una diaposición que no pudimos proyectar pero sí funcionamos que me pareció súper importante que era lo de prometo que la próxima no nos pasamos y se corta el pelo no eso no 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 Brandon o sea no te voy a volver a dejar entrar a estas charlas donde tú no llegues como una persona decente acuérdate diría el doctor pero es que la toperia es fácil por lo menos que se eche gel o algo para que se aplaque esa se parece al hombre de Java de la exposición de ayer ya se parece a Aslan o alguno de esos te vamos a regalar a Wilson por ahí me dijeron eso es verdad de navidad bueno chicos muchísimas gracias igual tampoco se pasa porque estuvo muy chévere bueno muchas gracias a todos por escucharnos espero les haya gustado muchas gracias muy buenas gracias estuvo muy chévere chau muchas gracias 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 estuvo muy buena feliz noche gracias de nada gracias 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 por ver el video